Hola, soy Bruno Schaaf y esto es Pes en el Agua. ¿Ustedes se acuerdan de Grecia, el país más golpeado por la crisis del 2009? Bueno, hace poco hubo elecciones allí y parece que han vuelto las mismas viejas costumbres. Hace 10 años Grecia entró en crisis principalmente porque el Estado gastaba demasiado. Tanto que había un bono para los empleados públicos por llegar temprano y otro por ir bien vestidos. Una locura. El país entró prácticamente en quiebra, llegó la Unión Europea, le dio préstamos millonarios para sacarlo de la insolvencia y así se tranquilizó la situación en Grecia. Sin embargo, la Unión Europea hizo esto con una condición. Que Grecia deje de tirar la plata por la ventana. Que se aplique un plan de austeridad, que se privaticen ciertos activos y que se haga una reforma estructural. La gente se opuso y en las elecciones del 2015 votaron por el candidato que atacaba más a la Unión Europea y a sus terribles condiciones de préstamo. Así ganó Siriza, un partido de extrema izquierda populista que apenas llegó al poder se sentó a negociar con la Unión Europea y aceptó las condiciones que antes había rechazado. Así estabilizó un poco la economía, haciendo lo contrario a lo que había prometido pero finalmente con un resultado óptimo. Actualmente Grecia no está en un boom. La economía es bastante débil, el desempleo es del 18% y todavía queda mucho por privatizar y la economía está muy cerrada al mundo. Sin embargo, naturalmente la situación es mucho mejor que aquella que recibió Siriza en el 2015. A pesar de ello, en las últimas elecciones parece que Grecia ha dado la vuelta en U y ha vuelto a esas políticas que llevaron a Grecia a la crisis. Las elecciones han arrojado como ganador a un primer ministro que quiere acabar con la austeridad. Él cree que solo aumentando el gasto público, reduciendo los impuestos y, consecuentemente, aumentando el déficit Grecia podrá salir de la crisis. Otros creen que ese no es el camino, que la Unión Europea le dio préstamos a Grecia con ciertas condiciones que se deben respetar y que aumentar el déficit y la deuda pública de Grecia, que es la más alta de Europa solo llevará a que Grecia pierda credibilidad y que en un posible nuevo rescate, en una posible nueva recesión sea totalmente inviable. Así es la situación en Grecia. Solo el tiempo dirá si han vuelto a tropezar con la misma piedra, como diría Julio Iglesias. Nos vemos el próximo viernes acá en Perú 21. Hasta la próxima.